En la discoteca con mi amiga, ¿qué quiere? Era la hora que tú no llegas y me tienes hambre Entonces dale la tenita a tú Nunca pensé que eso me iba a suceder Tengo un problema serio que resolveré Ella sale de rubia y yo cuidándome Pero cuando vuelva arrepentida Sabes lo que voy a hacer Voy a matar la pala y no la perdonaré Tengo un problema serio que resolveré Esto se va a caer Ella sale de rubia y yo cuidándome Pobrecito Cuando vuelva arrepentida Sabes lo que voy a hacer Voy a matar la pala y no la perdonaré Temprana Me toca a mí No sé en qué estás llorando Me creías palandero Por pero estás pagando Me toca a mí No sé en qué estás llorando Me creías palandero No sé en qué estás llorando Volvamos sola y embarazada Me fue de la mañana y tú no llegabas el teléfono Me lo apagaban Me está llorando Te estás llorando Te siempre andabas gozando El mundo da vueltas Que paso alto Toma de tu propio alto Haz lo que quieras y te portas mal que yo no me le cuenta Porque si yo me llevo a interar la vaina se pone violenta No es que yo sea machista, pero hay que ser bien realista Si me escuchicas por ahí solita quiere tocarle la colita Entonces, cuidado tú Ahora me toca a mí, no sé qué estás llorando Me creías parandero, por menos estás parando Me toca a mí, no sé qué estás llorando Me creías parandero, por menos estás parando Mami, quédate conmigo, aunque ya no es que te acompañe En la IE cae mucho peligro y amas a mi cara, tú puedes cañar Solamente quiero cuidar, pa' que nada más no te vaya a pasar Si no me cuidaste antes, ahora porque me quieres acompañar No me voy a psicología, no me voy a mentir Cuando yo quería salir contigo Ahora no me digas, déjame que yo voy a desespotar Esta linda figura, porque sé que voy a quedarme enterra Déjalo a lo que me va Si todavía te insistes en estar saliendo Yo no te vivo más nada De pedir perdón por lo que te hice aquel tiempo Y no me cierres persona Si tú quieres estar por ahí con tu amiga para juliar Toma, dale, 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 dale Cuando yo te la haga no me estés reclamando Ahora me toca a mí, no sé qué estás llorando Sé que ya es paladero, porque lo estás pagando Ahora me toca a mí, no sé qué estás llorando Sé que ya es paladero, porque lo estás pagando ¡Papi! Play Sound Music Regresante, los hijos no vas a dejar pasar Porque no hay a dormir en tu amiga Díse papi, ¿por qué hago así? Si yo te quiero A ver si me quieres El Espada Rock Por la pastoía Lo que la gente pedía Panama Music Que el día increíble Quiere ponerlo en mano Yo te voy preguntando Que lo podía decir